Vine al lunch y me traje la troca del hombrecito y no trae gasolina o diésel, no sé cuál de las dos lleva Ya le hablé como 20 veces y no me contesta para preguntarle La última vez que yo le puse combustible a una troca fue la de mi papá y fue de la verde Entonces le voy a llenar el tanque de pura gasolina verde al hombrecito Yo sé que va a estar muy feliz y pues vamos a ver su reacción porque yo jamás le he llenado el tanque Pues ya empezamos, se me cayó la mitad, pero pues ahora sí vamos a... Pues la neta nomás le voy a poner unos 40 baros porque está bien cara la verdad, con ese diésel es suficiente Me acaba de contestar Emanuel y también un señor me acaba de decir que esta troca no lleva diésel Que lleva de la otra, de la negra y yo ya le puse 40 baritos La verdad que estoy bien paniqueada, Emanuel ya viene para acá, que porque si le fregué su troca, que sabe qué Pues ya lo van a decir de allá acá y no le ha pasado nada, yo creo que todo está bien Ay no, 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 ya me había asustado la verdad, ahí viene Emanuel Bien paniqueada, ya viene llegando el compa Ay no, y luego aparte me parqueó bien bonito ¿Qué? Nomás le eché 40 baros porque estaba bien cara Sí Nomás son 40 dólares Emanuel, no creo que le voy a ir a... Y luego aparte, amor, manejé de allá, acá y no le pasó nada Nada, nada, no le pasó nada, sonaba un poquito raro, como que se movía mucho Pero yo creo que porque estaba bien vacío el tanque, ¿no? ¿Es neta? ¿Tanto así? ¿Sabes el pedo en lo que metiste ahorita? Vamos a comprarte un panecito, vente, a ver si te bajó la presión, ándale Emanuel, si tan preocupado estuvieras, no andarías agarrando cocas No, mi vida, no, 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 se me bajó el presión, ahorita tengo que ver algo a tomar No, mi vida ¿No deberías estarte preocupando por tu troca en vez de andar tomando refrescos? Mi troca, mi troca, esa es la troca que uso cada día, mire, ya la tengo que cambiar al tanque de todas las ligas Ya, es porque le pusiste diésel No podemos como gastarnos el diésel y se acabó el programa Ya gastaste la camioneta, lo que hiciste Oh, qué triste, ¿no? Yo te la pago, mi amor, no te preocupes Oh, mi vida, no, ya has pagado demasiado Ya, ya has pagado demasiado, ya, por favor ¿Cuánto cuesta arreglar el motor? ¿Es el motor? Es el tanque de gasolina, todas las ligas ¿Cómo cuánto cuesta arreglar eso? ¿El tanque mínimo? ¿Mínimo? ¿3 mil, 4 mil? Oh, no, pues mejor sí, tú págala para ahorrar, ¿no? Te lo va a pagar, mi amor, no quiero que te desmayes, hombre, imagínense Ay, no, se le bajó la presión al morrito Ven, mi amor, oye, ¿y si la calamos? No, 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 ya, dame un llave Bueno, bien ¿Pero qué tiene? Hay que gastarle la... Emanuel, no es muy buena lógica que le gastemos el diésel Y luego ya le ponemos la gas ¿No? ¿Para qué le vas a hablar? Pues... Para que me ayude también ¿A qué? A llevarme la camioneta Es que no la puedo prender, mi vida, ya, ¿qué la manejo? Pero yo la prendí, funcionó bien Yo no sé cuál es el problema Así me la llevo a la casa, pues Bueno, la verdad es que es una broma Emanuel, ¿a dónde vas? Se enojó Emanuel ¿Es este que te vas a enojar? Emanuel ¡Para CF! ¡Vamos, ya, dame! ¡Vamos a tener! ¡Vamos a tener!